Bueno mi gente, continuamos con más informaciones, esto es exclusivo para World Music Entertainment, nuestro canal de YouTube, gracias a toda la persona, siempre viven activos, que se suscriben, que dan like, que comentan. Mi gente, voy a hablar de un tema delicado, un tema delicado, este tema es refiriéndome al señor Cristian Casablanca, hoy el señor Cristian Casablanca publica en su cuenta de Instagram 6 videos, 7 perdón, Hablando de la noticia que sale en CDN, que dice, revelan una quinta parte, no esta no, perdón, esta no, perdón, sale a la luz pública de que República Dominicana está en el último lugar a nivel mundial en educación. Ustedes saben que todos los años hacen un, no recuerdo la palabra, pero hacen como, invitan estudiantes de cada país y lo evalúan para ver que país tiene mejor educación, cuál está, los estudiantes son mejores, todo esto. En esto, los países lo que hacen es coger a sus mejores estudiantes de secundaria, de primaria y de las universidades y los mandan a estas pruebas. Ahí se mide qué país tiene mejor estudiantes en cada materia, en cada curso, en cada nivel, las edades también, todo esto. Pero qué pasa, Cristian Casablanca ha hecho un comentario con esto, y estoy de acuerdo con el señor Casablanca, de que República Dominicana da vergüenza, él habla de que el gobierno de turno los últimos 20 años ha gobernado, y estos jóvenes de 25 a 15 años, de 25 años hacia abajo, son los que están delinquiendo, esta juventud, son los que están en las escuelas y están pasando vergüenza, también está dando muchos puntos, pero qué pasa, cuando se tocan temas sensibles, hay que tener cuidado, cómo lo tocamos. Casablanca ha puesto un video de un niño que sale con el artista Rochi RD, un video que se hizo antes de ayer, un niño bailando ahí con Rochi, déjenme yo buscarlo para que ustedes más o menos sepan, déjenme entrar en el Instagram de Rochi, Rochi RD. Este video, un niño menor de edad, bailando como la pampa, la trucho, ok, lo tengo acá, lo voy a poner un poquito, esto fue subido ayer, hace un día, un día, mira. ¡La máxima! ¿Qué dice cuando yo? ¿Qué me traqué en una casa? Bueno, este niño tiene que tener alrededor de 8 años, según se puede ver, haciendo los ademanes que hace Rochi, la máxima, cantando un estrofa de un tema de Rochi. Y Casablanca critica esto porque es un niño menor de edad y está viendo un patrón a seguir del artista urbano Rochi RD. También Casablanca coge una estrofa de un tema de la artista urbana, quien se hizo virar ella, Bellis Queen, santiaguera de Santiago, una niña alrededor de 11 años, una niña pequeña, la entrevistamos, hemos ido a Santiago, la conocemos personalmente, a su hermano J. Corkey. ¿Qué pasa? Que Casablanca está hablando que estos menores van por mal camino, de que esto no puede ser, y muchas cosas donde yo le doy la razón. Pero estamos viviendo lamentablemente en una situación en RD y en el mundo donde los padres no le quieren poner régimen a los hijos. También hay que ver que los temas de Bellis Queen son limpios, son limpios. Bellis Queen, a pesar de ser una artista urbana, tiene letra limpia y está, no se ha mezclado, tú sabes, no se ha embarrado. Pero ¿qué pasa? Casablanca da la noticia de una mala manera y empieza a decir que estos niños que van a ser, tienen un 95% de posibilidad, que van a ser drogadictos, que van a tener 70 muchachos, que no van a llegar a los 16 años, que van a salir embarazados y empieza a decir muchas cosas. En todo eso estoy de acuerdo, Casablanca. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en tus expresiones, como te expresas, los ademanes y gestos que estás haciendo, que se ven denigrantes y por eso la gente te ha caído encima. Hay que tener cuenta, yo siempre lo he dicho, cada vez que hago temas o comentarios de temas sensibles, siempre tengo mucho cuidado. Porque Cristian Casablanca, por hacer un favor a la sociedad, lo que ha hecho es calentarse con una gran parte de la sociedad. Así de sencillo. Otro punto, no podemos condenar a los niños porque los niños son víctimas. Víctimas. Los culpables son los padres. El gobierno, porque cuando el gobierno, para robarse el dinero, le quita dinero a educación, le quita dinero a seguridad social, a la salud, le quita dinero y los sueldos son malos, entonces la gente tiene que hacer muchas cosas para buscar el peso. ¿Me entienden? Entonces todo eso conlleva que afecte a los niños como nos afecta a nosotros también los grandes. Con esto no estoy justificando de que no debemos dar educación a nuestros hijos. Pero ustedes saben la precariedad de que hay en el revés. ¿Qué pasa, Casablanca? Alejándome un poco de ese tema. Política. Tienes que entender que a la hora de dar un consejo, tenemos primero que analizarnos. Tú has tenido mucho show, mucho bochinche, por problemas de mala paga, por estafa, por manutención. Has discutido con mujeres, has ofendido mujeres, has ofendido hombres. Tú no eres el gran ejemplo a seguir. Entonces, para tú dar un consejo, lo primero que tienes que tratar es, ya que tú sabes todo lo que tú has hecho en esta vida y todos los shows y escándalos que tú has tenido, es de, ok, yo voy a hablar de tal cosa, pero déjame hablar suave. Porque cuando tú dices cosas que pueden pasar con X niños o con la sociedad, entonces te preguntamos. Tú no era quien una vez estaba discutiendo con una femenina, insultándola, diciendo malas palabras, diciendo palabras obscenas. Tú no era quien una vez estaba en bochinche de escándalo, de manutención. Entonces, tú tienes que analizarte. No he dicho que tu comentario estuvo mal. Estuvo bien lo que lo transmitiste mal. También atropellaste unos niños que son víctimas de la sociedad. Tú con tu poder que tienes, tanto en las redes como en tu programa, lo que tienes que tratar de criticar lo malo. Está mal esto, hay que arreglarlo. Esto y lo otro está mal, hay que arreglarlo. Para sumar y tratar de que el país cada día sea mejor. Y dejar todos los escándalos y shows que tú haces por sonido. Porque eso es lo que tú haces, buscar sonido. Vuelvo y repito. Tu comentario fue positivo para la sociedad, pero lo transmitiste mal. Y eso hace que la gente no capte el mensaje y esté contra ti. Por hacer un bien, hiciste un mal. O te hiciste un mal. Porque no supiste comunicarlo. Así que es lamentable ver una figura como Cristian Casablanca remitiendo contra niños. Son niños. Recuerda que cuando se habla de niños, personas mayores, discapacitados, minusválidos, mujeres embarazadas. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque son seres humanos sencillos y la sociedad es sensible en cuanto a ellos. Cuando me refiero a la sociedad, hablo de la persona que nos indignamos al ver estos comentarios. No hablo de los políticos porque esos son unos ladrones. Que se viven robando todos los recursos del Estado. Y por eso hay tanta precariedad en el revés. Solamente quería darle ese consejo a Casablanca. Vamos a continuar con más. Esto es World Music Entertainment. Suscríbase. Deje su comentario. Active la campanita de notificación. Que usted es muy importante para nosotros. Cuando estemos en 200.000 suscriptores, vamos a hacer una rifa de 500 dólares. Así que ya ustedes saben. Cuando lleguemos a 200k, vamos a hacer una rifa de 500 dólares. Así que envíenle el link. Díganle a sus amigos que se suscriban. Cualquier cosa no la pueden dejar ahí. Que estamos abiertos a hablar de cualquier tema. Vamos allá. Ya me deja poner demasiado yágala. De Kimi contra Mega. Demasiado yágala, Remis. Vamos allá. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el Bipa.